Vamos ahora con la bronca, sé que acá... ¿No pasó ya? No. ¿Más todavía? Este ya es el segmento separado como para avisarle a todo mundo que nos está viendo, gracias por acompañarnos, por cierto, que es momento de más bronca en lugar de la bronca. Lo platicamos hace rato que estará Gil Manzano. ¿Es Gil Manzano el árbitro ideal que quería el Madrid para el Clásico? Fer, arranco con... Poco me interesa si es lo que quería el Madrid, poco me interesa si es lo que quería el Barça. Me gusta que el árbitro mejor calificado de España sea el árbitro del partido más importante. Ahí me quedo. Gil Manzano es el mejor para la UEFA desde España. Para la FIFA el mejor español es Gil Manzano. Ha dirigido muy pocos clásicos para la cantidad de partidos que tiene dirigidos en su carrera. Es bastante joven, tiene 220 partidos, pero tres clásicos son muy pocos. A menos que tiene que dirigir todos, pero es que acá juegan los mejores. Si vas a poner, Xavio va a poner, si está Lewandowski lo va a poner. Y si está Bellingham, Ancelotti lo va a poner. Pues entonces, ¿por qué en España no se tiene que poner siempre el mejor árbitro? Y si Gil Manzano es el mejor, pues adelante que lo pongan. Intereses siempre van a poner. Va a salir un video ya en el canal oficial y le van a rescatar todos sus errores, toditos. Y en el Barcelona van a... También en todas las tertulias van a decir que alguna vez Gil Manzano se equivocó, como se ha equivocado con todos, se ha equivocado con Las Palmas, con todos y todos a los que ha dirigido. Pero que es el que menos errores comete y el que más, me parece, cartel tiene para este partido, para semejante partido. Eso es para mí lo más importante. ¿Voy? Bueno, popularmente se dice que es, popularmente, popularmente se dice, no, no lo digo yo, popularmente se dice, insisto, que es un gran aficionado a la peña madrista de Don Benito, en Badajoz, donde él es natural. Ya le van a sacar una foto con el Barça. Con la camiseta del Barça de los nueve años. Mañana reportaje. Yo te digo que es, tiene, yo creo que es un récord mundial. ¿Cuán grande para Józ? Porque de repente tampoco no hay muchas peñas como para irse... Pequeñitos, pequeñitos. Tiene un récord absoluto. Y Don Benito más, pequeño. Ha sido capaz de expulsar a Neymar, a Suárez, a Messi, a Lewandowski y a Joao Félix. Ojo. Habiendo pitado muchos menos partidos al Barça, ha expulsado muchísimos más jugadores que al Real Madrid. A Joao Félix le expulsó ya pensando en esa campaña anti-Barça, ¿no? No, no, por si se lo llevan, yo te digo como... A quien no expulsa es a nadie del Sporting que está en segunda división. No, no, es que vamos... Dame las palancas que os dan a vosotros. Dame las palancas. Sí, que a vosotros nos dejan y que al Sporting no. ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí, dame las palancas. El Sporting también recibe, el Sporting también recibe. Dame las palancas si quieres, Moisés, dame las palancas. Mira, palanca. Escúchame, pero si la palanca la tenéis desde México vosotros. ¿Qué me estás diciendo de palanca? Sí, sí, sí. ¿Qué me estás diciendo de palanca? Y lo que quieras. Bueno, lo que íbamos. Ese es el Barça, ese es el Barça. Se está comparando a un equipo de segunda división. A lo que íbamos, a lo que íbamos. No, a un histórico. El Gijón, entre líneas, el mejor comentario. El Gijón, un histórico del fútbol español, aunque la verdad es que el Real Oviedo es el grande de Asturias. Dicho eso, en todo, en todo, de entrada que es la capital. Ah, vale, eso te lo voy a decir yo con el Madrid. En Madrid puede ser el Rayo o el Atleti. Bueno, con todo, ya te digo, es decir, que diga Fernando que es el mejor árbitro, yo tengo mis dudas. No, es que lo dice la UEFA. Yo creo que Sánchez Martínez… ¿Pero qué tiene dudas? ¿De mi opinión? Sí. Que lo dice la UEFA, ¿eh? No, no, no. ¿Qué duda vas a tener? No, no, si es una opinión. Si es una opinión, nada más. Te estoy diciendo que es el árbitro. Fernando, la UEFA es Madrid. Con mejor criterio, hablando de eso, de los árbitros en España. Claro, sí. Claro, claro. Ceferín, más madridista que tú. Ceferín, efectivamente. A lo dicho, a lo dicho, o sea, traes datos reales y las firecillas blancas enloquecen. No, datos reales es que el coeficiente del mejor colegiado en España es Gil Manzano. Y esta gente… Pero escucha, lo que yo he dicho… De repente lo metes en Twitter, pero escúchame… Gil Manzano, anti-cule, anti-barcelonista. Gil Manzano es un árbitro como todos. Pero escúchame una cosa, como todos. ¿Ha expulsado a Neymar, a Suárez, a Messi, a Joao Félix y a Lewandowski? ¿Los ha expulsado o no? No, no, y sí. Vale, entonces, ¿por qué… Pero ¿por qué no los voy a expulsar? ¿Qué hicieron en su día? Porque estaban bien expulsadas. No, 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 el gesto fue después de la tarjeta María que merecía. Vale. Y la primera María en Poplona no es… Una María que se puede haber sacado un árbitro, ¿no? Vale, vale, vale. Que estaba para… Bueno, escuchame una cosa. Los numeritos… ¿Me dejas o no me dejas? Es que no dejas de hablar. No, no. Es que no dejas hablar tú. Agarrá todo el micrófono y hablá en estéril. Venga, va. Tómate. Pues aquí estoy, ya está. No, no, al loro no. Es decir, ha expulsado… Dame el cuarto. El cuarto, eso es. Ha expulsado… Pues me siento aquí. Ponte tú, ponte tú, ponte tú. Ser una peana, ser una peana, ser una peana. Para esto vales para ESPN. Para ser una peana, para ser una peana. Dicho esto, dicho esto… Espera, que me caes las gafas. Gil Manzano es antipadrista. Eso lo dices tú. No, no, pregúntale. Eso lo dices tú. Yo no lo he dicho. Eso tú, Rodrigo Fáez, ha dicho que Gil Manzano es antipadrista. Está todo hablado. Claro, claro. Cris, sus… Hay mejor árbitro. ¿Quién? De Burgos Bengoetxea. Sin ninguna duda. De Burgos es el más grande. De Burgos Bengoetxea. De Burgos Bengoetxea. Es tan grande que se tendría que llamar de Barna Bengoetxea. Es más, te diría una cosa. Tan bueno es de Burgos que Bellingham juega el Clásico. Ya. Para que te contradiga. Para que te contradiga. Bueno, por lo mismo te digo. Tan bueno es que Bellingham va a jugar. Habría que verlo. Levántame. Suelta el teléfono. Suelta el teléfono. No, se me va a romper si lo suelta. No, no, dámelo. Levántame el brazo. ¿Qué te va a dar el teléfono? Levántame el brazo. ¿Qué vas a hacer? Levántame el brazo. Coge y levántame el brazo. He ganado el segmento, ¿eh? Ya está. Ya está. ¿Ha tenido que ganar de YouTube para que hables tú solo? No, yo no. Para que ganes todos los… No, yo, yo. Es cierto, ha ganado el segmento. No sé si un buen premio este. Ganar el segmento que se llama La Bronca. Rodríguez, ¿algo que agregar o le seguís? No, es que, a ver, Cris, yo no puedo agregar más porque quiero decir… Yo voy a llegar a algo que pretendo con esto quizás hasta llevar el segmento a otro lado. Pero es momento que pongamos un poco de sensatez a la hora de hablar del arbitraje, que son tan humanos como los nueve que la mandan a la tribuna. Total. ¿Sí? Así que, por favor, dejemos de tirar los absurdos de los videos que pone Real Madrid Televisión. Muy alto. Por cierto, no se ha habido ya. Estoy hablando. ¡Ah! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Se ha enfadado. ¿Ahora qué? El micrófono extra para Moisés, por favor. Fernando. Soy el único que ha conseguido en la historia. Me voy. Yo también me voy. Yo también me voy. Adiós. En solidaridad. Adiós. Adiós. Nosotros nos quedamos. Bueno, solo los valientes se quedan. Los perdedores se van. Yo no te voy a dejar solo. Yo no te voy a dejar solo, Moisés. No, ya lo sé. ¿Vienen al tiempo extra o ya? No, 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 no. ¡Fuera! 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 Ándale, Fernando. Fernando, vamos al tiempo extra. Antes de que se salga esto de control, que yo creo que ya se salió de control, pero lo digo como una cosa muy positiva. Marcos Alonso es el único jugador de ambas plantillas que ha vestido ambas camisetas. Sí, señor. ¿Quién es el mejor jugador para ustedes que haya vestido a las playas del Madrid y del Barcelona? Ronaldo. Luis Enrique. Luis Enrique es un mito. Luis Enrique es Dios. Pero el mejor ha sido Ronaldo. Ronaldo. ¿Rodrigo? Uf. Para mí. ¿A quién le pensás? Blaudrup. ¿La pensás? ¡Uuuh! ¡Ay, vaya! ¡Ahora me acabo de explicar! 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 ¿Ahora me acabo de explicar entonces? No, me quedo con la otra. ¿Aquí Dios pase sin mirar y tal? ¿Quién? Figo. ¡Uh! Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, ¿no? Puede ser. Les pregunto. Además, se me dijo Ronaldo lo vio el Barça. Sí, no. Por fin. Por fin. En una hora he dicho algo coherente. ¡En una hora he dicho algo coherente! Ahora me voy yo, señores. Adiós. Pues vete, vete. Bueno, este fue el clásico de clásicos de la Liga al día. Mira, mira, escucha, escucha. Mira. Qué tranquilidad. Hay paz. Qué tranquilidad, ¿verdad? Se puede sopar el aire ya. ¿Escuchan el mar? ¿Escuchan el mar? Hasta hay un cierto olor. Ay, los daiquiris, por favor. Aperúmme. Los daiquiris. Los daiquiris. Con eso los despedimos en esta edición de la Liga al día. No tenía duda de que la iba a pasar muy bien y por supuesto que siempre me lo demuestran. Moisés ya se fue a descansar, pero nosotros no descansamos porque es semana de clásico. Recuerden que lo pueden disfrutar a través de la pantalla de ESPN Plus este sábado 28 de octubre a partir de las 10.15 a.m. del este. Rodri Fer Moisés. No, no, no. Ah, no, no. Gracias. Se ha aparecido otra vez. Adiós. Queremos a Moisés a pesar de todo. ¡Hasta, hasta la niña, guapa! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Hasta, hasta la niña, guapa! ¡Ole!